El Chico López junto al Andrés Canalla presentaron la nueva versión de B hasta el final de la banda mexicana Tungas. Se llama 12 pasos en reversa. La letra de la canción está muy buena y la frase favorita de Chico López es ¿Cuántas veces no intentaste porque no era el momento? Generadores lanzó su tercer disco Sonido Emergente. La banda del sur del Gran Buenos Aires presentó su tercer disco de estudio con influencias del post-punk de la New Wave con letras variadas que van desde la diversión hasta la reflexión con la producción artística de Gabriel Guerrici, guitarrista de Los Brujos. Este disco está disponible en varios formatos en CD, Metalbox y también por supuesto en todas las plataformas digitales. Cuando te empiezo a recordar mi voz, se quiebra cuando empiezo a hablar. Pequeño Mod sacó Flores y Nubarrones. Este single fue concebido, creado, mezclado, masterizado, ejecutado por Mariano Mieres. Es una canción de Lucas Guerrero y Abelardo Soneira. Tiene influencias en las guitarras de Johnny Marr, ex integrante de The Smiths. También la influencia de New Order. Es una canción que trata sobre la decepción en las relaciones humanas, pero que no siempre todo es oscuridad, nada es para siempre. El ser humano sale a la luz después de pasar por esa etapa. Además, Pequeño Mod va a tocar el viernes 28 de enero en la Bohem de Ramos Mejía, con entrada gratuita, junto a Demian Saturnino y Linde. Salió Tónicos, el nuevo single de Mar Dúo. Está disponible en YouTube, para que lo puedan ver y escuchar. El dúo formado por Marcos Ramírez y Leandro Sebastián Di Bártola lanzó este single pensado para hacer bailar.